Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es 3 de julio de 2023. Estoy grabando este video porque ya varias personas me han escrito preguntándome sobre unos anuncios que supuestamente el presidente venezolano Nicolás Maduro hizo el día de ayer domingo y me han estado preguntando por qué no subí el video a YouTube. No lo he subido básicamente porque esos anuncios no existen. El presidente Nicolás Maduro ayer no hizo ningún anuncio en materia económica ni apareció en venezolana de televisión dando ninguna entrevista aun cuando varios medios privados amanecieron hoy lunes diciendo lo contrario. Amanecieron diciendo que eso fue así y no fue así. Yo revisé ayer las grabaciones y el presidente Maduro, más allá de los anuncios que hizo vía Twitter sobre el piloto del avión Sukhoi que se estrelló, lamentablemente fallecido. Más allá de esos anuncios, él no hizo ningún otro tipo de anuncios el día de ayer. Sin embargo, podemos ver que algunas páginas web afirmaron que sí hubo tales anuncios. Aquí el diario Impulso, un medio de comunicación privado del Estado Lara, afirma, Maduro rechaza la dolarización de la economía venezolana. Y vemos en el texto que se dice, Nicolás Maduro afirmó este domingo que no acepta la dolarización de la economía y anunció una serie de medidas para impulsar el uso del Bolívar. Afirma que él dio una entrevista al canal Estatal BTV, lo cual es falso. Este es el texto que se ve en esta noticia. El Universal también afirmó más o menos lo mismo. También es una noticia con fecha de hoy, 3 de julio de 2023. Y afirma que el presidente Nicolás Maduro rechaza la dolarización de la economía y tiene más o menos el mismo texto que el anterior. Dice que en una entrevista con la televisión estatal BTV, Maduro aseguró que la dolarización es un fenómeno inducido, etcétera, etcétera. Dice que es una entrevista de ayer, del pasado domingo. Sin embargo, reitero que eso es falso. Él no dio ninguna entrevista el día de ayer por BTV. Globovisión también publicó una noticia ayer en la tarde, ayer 2 de julio, diciendo lo mismo. Es el mismo texto, el Ejecutivo rechaza la dolarización de la economía. Y también dice lo mismo, que hubo una entrevista con el canal estatal BTV. El texto es prácticamente similar. Sin embargo, ustedes revisan, por ejemplo, la página web de prensa presidencial del MINCI. Podrán ver que el último acto reseñado allí fue el acto que hizo el presidente Nicolás Maduro el día viernes, en el cual hizo un ascenso de efectivos de la Guardia de Honor y el de GECIM. Ese fue el último acto que se reseñó aquí en la página de prensa presidencial del MINCI. E igualmente, en lo que es el Twitter del presidente Nicolás Maduro, este es el Twitter oficial de él, pueden ver que el último, en el tuit fijado que reseña, el último acto hecho en vivo, es el acto de ascenso y condecoración del personal profesional, de la Guardia de Honor y del de GECIM. Esto es hecho el 30 de junio, el viernes. Ya hoy es, como le dije, hoy ya es lunes 3 de julio, ya le ha colocado algunos tuits el día de hoy lunes. Sin embargo, está incluso invitando el día de hoy a su programa con Maduro Más. Y los tuits del día domingo, como pueden ver, se refieren al piloto lamentablemente fallecido en las maniobras, en las prácticas para el desfile del 5 de julio. Bueno, eso es todo lo que quería decirles hoy, un poco para explicarles por qué no he subido ese video, es básicamente por qué no existe. Y para que también estén atentos, pues que si les dicen que hubo un video, una entrevista el domingo, para que sepan que esa entrevista no existió. Saludos y gracias.